Día 3 Entrad por la Puerta Angosta Mateo capítulo 7 versículos 1 al 14 No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ve la pelusa del ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo? Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. No den de lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se las pidan. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta, y qué escabroso es el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que la encuentran. Palabra del Señor Ven, Creator Espíritus, ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete sagrados dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tú la paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo el tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Ave Maristela Salve estrella del mar, Madre santa de Dios y siempre Virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al tocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra Madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús, nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Ven, Creator Espíritus. Ven, Espíritu Creador. Visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete sagrados dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tú la paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo el tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Ave Maristela Salve estrella del mar, Madre santa de Dios y siempre virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afianzanos en la paz al tocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra Madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén.